La situación sanitaria de Mendoza, sobre todo en las camas de terapia intensiva, es crítica. ¿Es cerca de un 90%? Es cerca, superior quizá al 90%, 90%. Una situación crítica que va cambiando en forma permanente, porque se dan altas, ingresa otra gente. Pero el dato que estamos viendo y que nos preocupa es que está ingresando mucha gente a terapia intensiva, menores de 55 años, que es un hecho nuevo en Mendoza, porque todos sabían que este virus estaba afectando sobre todo a la gente mayor, de 70, 75, y ahora estamos viendo que se están produciendo muchas pulmonías en gente adulta, jóvenes, 40, 45 años, 50, 55, con lo cual esto demuestra lo que es este virus, que a veces muchos lo subestiman y no le prestan atención. Hoy la situación en Mendoza es muy grave en este sentido. En el hospital central en este momento tenemos todas las camas de COVID ocupadas y por este rango etario al que hago referencia, con lo cual nosotros tenemos que bajar la circulación en Mendoza sí o sí, para que el sistema pueda seguir respondiendo. Yo les recuerdo a todos los mendocinos que desde el primer momento dijimos que esto era entrar y salir. Nosotros hemos podido estar mucho tiempo funcionando. La economía. Van a haber más restricciones, vamos a volver atrás con algunas actividades. ¿Los restaurantes, gobernador? Es probable que los restaurantes vamos a evitar ese tipo de circulación, pero esto lo estoy hablando con el presidente de la Nación, con el Ministerio de Nación, esto tiene que ser a través de un decreto de necesidad y urgencia de la presidencia. Gracias. 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 Gracias.